Yo no entiendo, y es que... No entiendo porque ustedes, siempre que ven a una mujer como una, siempre, siempre, siempre le hacen la pregunta a una de... Si a una le gustan los hombres o las mujeres. Usted, estúpida, ¿por qué tiene que hacer ese tipo de preguntas cuando lo evidente no se debe preguntar? Usted le ve por encima a una, por encima, es que uno por los poros, una va caminando y las células muertas que van saliendo de una dicen que una es mariquísima. Ustedes deben de evitarse de hacerle a una esa pregunta, a menos, estúpida, tenga en cuenta, a menos de que usted nos tenga a nosotras un catálogo con muchos hombres así divinos que nos encanten. Ahí sí pregunte si a una le encantan los hombres, con una decirle sí, que usted le mande el catálogo y diga, amigas, que yo le tengo aquí el catálogo. De resto, no pregunte nada, ¿oyó?